Pila un par de Pats Se hace el remolón Y Torres Flick pa' tu puta cara Se aplaude Se aplaude Torres Flick, siempre se aplaude Esta si quieres jugar replay Vaya Torres Flick Habena de meter ahí el 5-2 Torres Flick contra Torres Muy acartonado Pero un Torres Flick contra Torres Que barbaridad Un Torres Flick muy humilde Pero un Torres Flick Vosotros se unmaché uno para uno Pero, 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 pero Ostias Así es como se hace Dios Vaya puto pepaco tú Con el Torres Flick tú Llegamos a la final del torneo Espectacular Torres 8-2-3-2 Contra Carca ¿Quién será el ganador? De los 10 euros de Steam Mejor de 3 Uno para uno Ah, ya va ganando el Carca Bueno, me ha cargado a mí Para fetear antes, eh No, que barbaridad, José Voy a escapear a Rippers Vale, no voy a ser pesado Meter a Torres para ahorrar del premio Pero vamos a ver Pero si yo el premio lo voy a dar No me ahorro nada Si el Torres se ha querido meter para jugar ¿Qué quieres que haga? El mejor de 3 Además que el Carca también es bueno O sea que No sé si va a ganar el Torres Además que antes ha ganado un Giri Yo no me ahorro nada Si lo voy a tener que dar igual Pero en vez de darse a un Beaver Se lo tengo que dar a Torres Apuestas una Predi, ¿no, chavales? Eso, cold No, cold Bueno, por ahora Por ahora Va ganando Carca Pues ya no va ganando Carca, tú Con Ford no te he dejado decirte, eh No te he dejado decirte Lo que es el peor hitbox de Rocket League La Plank Para mí Voy a Pepo, tú Voy a Paradita ¿Quién se lleva el boost? No lo ha matado Carca sin boost Torres full boost Pilla un par de pads Se hace el remolón Y Torres flick Pa' tu puta cara Se aplaude Se aplaude Torres flick Siempre se aplaude Y además Este si quieres jugar replay Vaya Torres flick Gol de kickoff La para Madre mía Se has tirado, eh Venga, ahora párate Esa sin boost Máquina Esa ya no tiene pinta, ¿no? Ah, pues sí Pero ahora Te vuelves a quedar sin boost Se le ha complicado el Torres, eh Se le ha complicado Pilla el boost Hace fake de pillar el boost Lo pilla ahora ¡Ay! Complicado La presión está pudiendo con él Buena parada ¿Torres? Por ahí está La predi es parada Finada entera, eh Mejor de tres No para este partido Sodo Que este Sodo es primero, eh Todo el mundo ha confiado en Torres Qué barbaridad Opa Pues normal Pues normal Where you go, Carca What the fuck Contrar Y ha empezado, bro Esto es la final Voy a esquipear Por respeto Es que píjame Mi apuesta No apoyes a Torres A mí me da igual Quien gane La verdad Yo estoy a favor Del espectáculo Y ahora Carca No me está dando Espectáculo, eh Bien, Carca Bien Resultado igualado Creo yo Me da igual Quien gane Pero igualado ¿Sabes? ¿Qué rango son ellos? Pues top ten en el mundo Los dos Super Sonic Leyenda No llega, creo Sí llega A ver Es que sigue sin boost Así hace bien esto Gol del Torres Una parada Tira un pat Y da gracias Muy difícil de ver Tiro 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 humilde, eh Ha perdido la oportunidad De meter ahí El 5-2, eh Torres Flip contra Torres Muy acartonado Pero un Torres Flip contra Torres Qué barbaridad Un Torres Flip muy humilde Pero un Torres Flip Cine Un Torres Flip Contra Torres, tú Y empata No, Torres Tenía la oportunidad, tío De meter el gol ahí Quizá Lo he hecho mal ahí Antes Cine Puro cine Yo confío en mis chavales Eh, vosotros Son más de uno para uno Pero, 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 pero Pero Ostias Así es como se hace Dios Vaya puto pepaco Con esto respecto Oh Va, darme Darme un overtime En el primer game Va Darme un overtime Eso es bueno Eso es buena Un overtime Quiero ver yo, eh Eso gol No No es gol Vaya tanque el Torres, tú El gol del Torres O llega carga Llega carga 100 de boost 1v1 situation Oh, carajo No va a ser 2v1 No te jodeis Uno para uno Uh, irá por ese boost Se lo ha jugado, eh Hostias, carencias ahí, eh No, ya no se puede entrar al torneo Esto es la final, bro Tiene pinta que Torres Se va a poner por delante El primer partido ¿Qué región es? Región España ¿Qué te parece? Ojo ¿El gol? No Llega el Torres Llega el Torres Uh, casi se para otra, tú Casi se la para, tú Ha estado muy cerca, eh Venga, va Un overtime Un overtime Darme un overtime Un overtime De eso, guapo Va Eso, gol No Carca Se cagó Seisopo Seisopo No me digas eso, Carca Tenía todo espacio El mundo Y ha confiado en su musti Cuando podía haber hecho fake Y hacerse 1v1, tío A ver Era o confiar en tu musti O hacerte 1v1 A confiar en el musti Y ha salido mustio La verdad Ha salido A mí me metía todo Primer lane para Torres Metiéndose dos Torres Flicks Y carga metiéndose uno Pero muy pocho Pero un Torres Flick Menos mal que he puesto veo tres GG GG Ah, un random malo Empieza Carca ganando Va, a darme un Game Tree Va Por favor Denme do Denme do, va Se permiten malos Sí, pero El torneo ya empezado Esto es la final Atretou Chavales So much así Que no digo que haya premios siempre Pero torneos así de 1v1 Nos modaría que hiciera yo ¿O qué? Tipo, invito por ejemplo A un torneo de 1v1 Pongo, yo que sé Algo for fun Uh, Torres Flick Y pongo, yo que sé Les digo al Carca Al Torres Al Rai A, yo que sé A Yo que sé quién decir A Samu Y a quien quiera Sí, pero sin pro players Hombre, pero la gracia es Con pros, ¿no? Otra cosa es que organizo Torneos para vosotros Yo digo en plan Show match Joguete de carga, eh Por cierto O en reset Marvy no creo Porque Marvy 1v1 Como que no lo toca, eh A ver Si el Stizzy y estos Aceptan show match Con gente Giri Como no me acepten a mí Buah, anda que no me daría El primer show match Un CRR atómico Un CRR Stizzy, eh En plan ¿Quién es el mejor 1v1 de España, eh? ¿Por qué te pusiste estaque? Pues porque Puse por detrás Y salió eso Incluso podría jugar A yo algún show match, ¿no? A ver No soy bueno en 1v1 Pero a ver, coño Que sigo siendo pro, ¿sabes? ¿De ahorita en 1v1 no va mal? Pues no lo he visto nunca jugar Pero bueno Supongo que eso le dará bien No he visto nunca Dorito jugar 1v1 Ahora que lo pienso Ah, sí Sí jugó, ¿no? El Saltmine El Saltmine Que digo ¿Cómo se llama, tío? El torneo árabe El de G8 Gamers 8 Gamers 8 jugó algo 1v1, ¿no? El Dorito Esto que a ver Si es CRR Pues me follaría Lo más seguro A ver No me humillaría Pero me ganaría seguro No hay duda Pues ya está Carca Carca Le han empatado Pues no ¿Queréis que lo haga? Lo planteo Mira Pero no me ha dado idea A ver No necesariamente Voy a meter premio O sea Yo digo So much Lo que ha dicho Pitify No estaría mal Ahora lo miro O ponmelo otra vez Porfa El Johnny Boy español El Johnny Boy español Yo creo que sería Rostri ¿No? ¿Un turno de speak? Nope Ay, perdón No estoy skipeando ProMap Beaver Versus ProMap Beaver A ver Alguna Alguna cosa así Podríamos hacerlo Lo triste a host Hombre, no Host me gustaría ser a mí Ya que lo hago yo, ¿no? Muy buen tiro de carca, eh Muy buen tiro de carca Bueno, pues no se ve ¿Por qué no se ve? Muy buen tiro Vamos a ver un poco La cámara de carca, va Y ahora pondríamos La del Torres Claro que está yendo todo el rato Por resets Y Torres es más de Gol Efectivo Uy, va Se vea complicado Torres ahí, eh Torres es más Gol efectivo, ¿sabes? Gol de Te hago un challenge Y meto el open Una cámara de Torres ¿Quién creéis que gana? Ay, era parable, eh Era parable Era complicado Muy buen reset Pero si habéis fijado todo el rato El carca va por resets Habiendo eso, pues Habría que cambiar algo De Torres Ah, Davidito Si no me das a compartir No me sale de la pantalla, bro Tienes que darle a compartir F5 y en el chat Te saldrá la opción de compartir Ah, era buena, tú La mete igual La mete igual Muy buena Está igual, dao, eh Me gusta No me mata 1.45 Fue arriesgado eso Bueno, buen toque, eh Tiene que ir a por vos Ah, hecho Va de rushear del tirón No ha funcionado Va de rushear del tirón Puede que tengamos Tercer partido Carga de rango Y es top 100 Supersonic También No ha intentado Ha hecho forfeit 4-7 4-7 Queda un minuto Y lo forfeitea ¿Por qué? Había tiempo de sobra Pues tercer partido Ha hecho forfeit Pues tercer partido Cámara de carga un rato, va Se ha cambiado de coche Lo ha hecho muy bien el Torres ahí, eh Lo ha hecho muy bien Muy buen gol Mirad por qué ha hecho ¿Se me ha caído? He vuelto He vuelto El directo nos ha caído, ¿no? Pues espero, vamos Se me cae la polla Lo vedemo, tú A ver, no creo que haya mucha presión aquí, ¿no? 10 euritos de Steam No creo, ¿no? Que nadie juegue bajo presión Uno de esos dos Qué pena que no haya sido ese gol, eh Psycho ¡Claro! ¡Uy! Al palo, chicos Psycho Once again Hay que atamos por cudo 2 a 0 para el Torres No Fake ¿Qué pasó con las horas? Pues quemando unos subs ¿Sí? 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 ¿No? Paniquea Toque humilde, eh Y no va a robar el bus tampoco Al menos le da tiempo a hacer rigobri Ojalá en el orgullo Pues yo creo que sí, eh Yo creo que en verdad Están tres hardeando a muerte Aparte de llevarse los 10 pavetes Por el orgullo de que Ganar o Ganar o perder contra el otro, tú Partido con un poco goles, eh Venga, toma tortón Si chuta puede que sea goles No Otra, ya por el reset Mira Reset Y reset rápido y gold Todo el rato va a hacer lo mismo Todo el rato va a por el reset Y dependiendo de si he rusheado o no La tira por arriba o no La mano de torres, va Eso gold, ¿no? No Hace squishy, tú Ha llegado Uy Esa challenge Yo no sé si se da cámara del torres Pero me lo noto muy cerca O es cosa mía, tú Ahora muy lejos, no sé Casi lo empuja, tú O ha llegado No ha ido por el bus de medio de carga, eh O sea, está pegado de bus Tiene que estarlo Tendrá 20 de bus Los tenía, pero los acaba de gastar Vaya huevos ir ahí, ¿no? También te digo Que bien lo ha hecho Muy buen fake Aparece el boost A ver qué edad tiene más grande Uno por el seeding Y otro reset Y folladón de torres 8, 2, 3 2 centímetros de polla Que te acaban de meter Carca Qué bien Qué bien Está bugeado, ¿no? Arriba no me pone dos partidos Van uno a uno, eh Por cierto No da mete No, tragedión Bueno, al menos no gol suyo tampoco Muy bien toque Pero no va gol, ¿no? Sí va gol Pero bueno Qué godete Yo voy a comentarista ¿Os gustan mis comentarios? Muchas gracias Es que es mi sueño Benzema Carca Ha llegado el boost El torres, ¿no? Sí, eso Codo hacer Guadalcarca Lo voy a carca Ups, 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 ups Ah, ese creía que iba a llegar Pero yo creo que no ha sido falso Ha pillado el torres claramente Al menos de su cámara se ha visto, claro La pro follows Está bugeado el marcador Sí, el marcador está bugeado Van uno a uno en partido Este es el último No van cero a cero Está bugeado Carca Está de boost 100% Está más seco Hombre, Jordi Gracias por el prime Muchas gracias Thank you Venga, a ver, José Oye, pero ¿por qué doy borras el mensaje? Gol de Gol de torres Gol Vale, Jordi Pero ahora doy el mensaje que me has puesto José Volve a ponerlo He leído algo de un acertijo Venga, que pongo de acertijo Como no meta un gol temprano Carca Se viene paniqueos Ah, torres jugando con el time Carca con el reset otra vez Y godete La verdad A ver, también te digo El torre sabe que todo el rato está yendo a por el reset Que se le da muy bien el carca Pero Saben ya de antes, ¿no? Buen fake Y tiene el chance otra vez ¿Se va a tirar del tirón? ¿O va a ser más paciente? Ahora no va a poner el reset ¡Uy, qué falso! Eso era demo, ¿eh? Psycho Casi ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! Era arado de ojo, José Va a haber prórroga, ¿eh? Va a haber prórroga Vale, Jordi Venga, vamos ¡No hay prórroga! ¡No! ¡Dios! ¡No! Yo quiero prórroga, ¿eh? Ahora Torres Carca, carca, carca Mientras que no se haga el de kickoff A partir de ahora Que sea lo que Dios quiera La presión ¡Viva el carca! ¡Qué espectacular! ¡Gilis! ¡No, Torres! También te digo Era difícil meter eso, ¿eh? Yo no pensaba que la fallaba Y gana carca, chicos Bien jugado Ha estado muy interesante, ¿eh? La verdad Me ha gustado mucho A ver ¿Qué iba a decir? Bueno, pues si os gusta este tipo de cosas ¿Queréis que haga alguna vez Showmatch De gente así buena Pero sin premio Porque yo, pues, no soy el banco de España, ¿sabes? Ahora he puesto 10€ desde Steam Porque estoy en el extensible, tal ¿Me entendéis, no? Pero Showmatch en plan en serio, ¿sabes? Porque veo que aquí Hay 280 personas viéndolo Digo, coño Cuidado Pues me lo decís Me lo decís Y lo puedo hacer Lo puedo hacer No me ha gustado mucho, ¿eh? Un aplauso, por favor De locos Carca, no te voy a dar una mierda Era broma No es broma No es broma Sobre